Convertirte en un Game Shaker en tres pasos. Paso tres. Crea tu propia empresa. Cuando tu juego sea muy famoso, es el momento de abrir tu propia fábrica para crear miles de juegos y que todo el mundo sepa quién es el nuevo Game Shaker. Si quieres aprender más trucos para ser un Game Shaker, no te pierdas los nuevos episodios de Game Shakers. Próximo lunes, en Nick. Peace. ¡Gracias!